La estrategia sangrienta ordenada por el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca en lo que debiera ser un combate institucional al crimen y dentro de los causes legales, fue nuevamente puesta al descubierto en un video de la autoría de presuntos policías estatales también llamados polinegros que participan de un presunto enfrentamiento contra criminales en las inmediaciones de la caseta de cobro de Nuevo Progreso el pasado 13 de noviembre y donde sale a relucir que las ordenes son de matar y rematar. La estrategia que no toma prisioneros porque no se trata de detener a nadie sino de matar, queda clara en el video y no solo altera el orden institucional que va en sentido contrario a la próxima estrategia federal de seguridad que traduce erróneamente la obligación constitucional del Estado de salvaguardar la vida e integridad de las personas a vulgares asesinatos. Y es que más allá de deterioro legal que esto representa, la estrategia de sangre y más sangre también va en detrimento de cientos de delitos que quedan impunes ante la falta de testimonios que podrían incluso apuntar a capos y mandos delictivos a los que ya es tradición vacían a consignarlos por extorsión, una figura legal relativamente fácil de instrumentar y a la que acude recurrentemente el gobierno de cabeza ante la falta de elementos para procesarlos por otros delitos que se van quedando sin resolver gracias a la misma estrategia sangrienta que les cancela castigos con la muerte al asumirse los polinegros en policía, ministerio público, juez y vertuco, cuando la obligación legal es someterlos y llevarlos a que respondan por sus delitos ante las instancias legales. Bajo esta condición la muerte resulta una bendición y no castigo, terminan llevándose a la tumba detalles de sus delitos que podrían resolver cientos de crímenes irresolutos, el destino de miles de desaparecidos o el conocimiento de toda la estructura delincuencial. Aunque más allá de lo criminal que resulta combatir al crimen con más crímenes, aquí radica el origen de la exacerbada violencia que pasó de atacar al crimen a pleito personal y sesgado de policías que esbozan el cumplimiento de la ley precisamente violador, sin considerar ningún tipo de protocolo de uso de la fuerza letal que termina masacrando más de una vez no sólo a presuntos criminales sino a inocentes atrapados en calles y caminos utilizados por delincuentes y policías como espacio para el topón, la persecución y el tiroteo, sin orden y sin mesura, sin control, sin respeto de la legalidad, con instinto asesino por delante como espacio para la venganza y no la aplicación de la ley, del estado de derecho, es territorio del ojo por ojo y al final todos quedarán ciegos.